Está en el aire, acá en Comunicación, Ana Peirano. Ella es abogada de estudio, consultora de profesión. Tiene su propia consultora, que es www.anapeirano.com. Es especialista en agroindustria y junto con nuestra querida Elisa Peirano, que es su hermana, empezaron hace un tiempo a dar un taller que se titula ¿Alcanzan tus pesos para tus sueños? Una gran pregunta. La tenemos al aire y te doy la bienvenida, Ana. Soy Angie, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Un gusto realmente tenerte. Estuvimos hablando un poco cuando arrancamos el programa de este gran proyecto y aprovechando que Elisa no estaba para hablar solamente con vos, ¿querés contarnos cómo es que nació este proyecto y, bueno, empecemos por eso. ¿Cómo arrancó este proyecto? Bueno, muchas gracias por invitarme por el espacio. Dice el dicho que cuando el gato no está, los ratones bailan, así que... Bailemos. Estamos cómodos sin el insta, que le mandamos un beso si está escuchando. Bueno, un poco este proyecto y a la audiencia contarles que nació hace aproximadamente dos años y medio. Nació en realidad cuando nosotros detectamos una necesidad concreta y puntual que estaba más que nada... Yo vivo en Saladillo, provincia de Buenos Aires y, bueno, Elisa vivía ahí en Pedro Jodeo, donde es la radio. Y veíamos en las empresas especialmente del agro, que así fue como nació el proyecto, en donde personas que tenían poca acceso a la educación formal o no podían terminar sus estudios formales, eran los que primero tenían que empezar a trabajar y a encontrarse manejando, digamos, el tema del dinero. Entonces era como una paradoja que esta gente, en la que primero tenía que empezar a trabajar, no tenía las herramientas para poder hacerlo. Y, en definitiva, lo que encontramos con esto es que, al no obtener las herramientas, el tema del dinero, que un poco ustedes lo dijeron antes, la venía escuchando, es un tema que, digamos, es un tabú, es difícil hablar. Y, al final del día, también otra cosa que estuvimos descubriendo a lo largo de los talleres que venimos dando hace dos años, que no importa tanto las herramientas, sino tiene que ver mucho con la parte emocional de la persona, ¿no? O sea, la capacidad de la persona de sentirse empoderada y en la capacidad de elegir y decidir qué hacer con su dinero. Sí, todo un tema, ¿no? Como saber tomar esas decisiones de nada más y nada menos de la plata que por ahí ganás con mucho esfuerzo, digamos, y en dónde destinarla. Sí, exactamente. Nosotros, también por eso se llama Alcanzan tus puestos para tus sueños, porque lo que veíamos también es qué soñaba la gente, ¿no? O sea, ¿para qué trabaja? ¿Y vive para trabajar o trabaja para vivir? ¿Cuál es el fin? Muchas veces nos hemos encontrado con asistentes al taller que le preguntábamos, bueno, ¿y cuál es tu sueño? ¿Con qué soñás? Y gente por ahí de 50, 55 años, como que se nos queda mirando, como diciendo nunca me preguntaron eso, digamos. Entonces, vincular esto del dinero a la persona y un poco al fin en la vida lo que quiere, ¿no? Nos parece muy importante de ese lado también trabajarlo. Sí, sí, totalmente. Además, justo nos parecía muy interesante relacionar estas dos cosas, ¿no? El trabajo y los ahorros con los sueños. ¿Cómo ves vos con estos talleres? ¿Qué recibís vos al darlos de esta relación que hacen las personas, no? ¿Cómo están respecto a lo que sueñan y lo que trabajan y lo que destinan de su trabajo para sus sueños? Y nosotros muchas veces los vemos vinculados. Incluso muchas veces todo este componente emocional del dinero está en las decisiones que se toman y a veces por ahí se toma, vemos malas decisiones por un tema emocional, directamente vinculado. Tenemos casos, por ejemplo, donde la persona visualiza hacerle una casita para su hijo y para su nieto que está por venir y se mete en algo que no puede pagar o que después es mucho más caro de lo que puede pagar o con una herramienta que no es la adecuada. O sea, cuando está muy vinculado a la parte emocional sin pasarlo con la razón o sin registrarlo o sin tener como una evaluación previa de esas herramientas que pueden estar disponibles es donde vemos por ahí que hay problemas, ¿no? Vemos que hay, como sin mala voluntad muchos problemas con respecto a esto que en definitiva repercuten en la calidad de vida de las personas porque también tenemos muchos casos donde están con mucha deuda o atados a la trajita de crédito o con muchas circunstancias muy complejas que cuando vos hablas con la persona y lo ves se metió muchas veces por ignorancia en donde está y está como con la suda hasta el cuello, ¿no? Ahora, Ana, decís en muchas, repetiste varias veces como el componente emocional que me parece no menor en estos casos como lo que genera en la persona cuando el sueño y los ahorros y el trabajo no están como en concordancia, ¿no? ¿Ustedes logran poder afinar esa sintonía entre estas tres variables en los talleres? Sí, lo que nosotros tratamos de trabajar es justamente primero en qué sueña y que después todo se alinea a eso. Porque a veces porque no llegan, no sueñan y a veces no sueñan porque no llegan, digamos. Entonces es como un poco tratar de leñar esas cosas y decir sí. O sea, los sueños son posibles y son realizables en la medida que se trabajen para eso, se organizen las cosas para eso y se puede ir avanzando en ese sentido, digamos. O sea, a veces uno dice no llego pero cuando uno va a lo concreto tampoco fue que se lo planteó y bajó a tierra y a veces, porque pasa eso de soñar también que tampoco es la idea, ¿no? Entonces está un poco como muy alineado. Sí, o también que por ahí llegan con los ahorros pero mentalmente creen que no. Entonces es como ir atrás de una zanahoria, ¿no? Como agotador. Como de no poder concretar por pensar que no llegás. Exactamente. Y otra cuestión que vemos también es al no poner el tema del dinero sobre la mesa en las familias, por ejemplo. Claro. Son temas que nos atañen a todos. Por ahí, o se llega, como vos decís, pero el costo familiar es altísimo o el costo emocional o personal para el padre de familia o la madre de familia, en este caso también es alto. Entonces, este tema, ya solo el hecho de poner el tema sobre la mesa en las familias ya es un gran avance, digamos, ¿no? Porque de vuelta, nosotros los que hemos recibido educación formal también a veces no se nos ha enseñado este tipo de cuestiones. Entonces, también lo vimos no solo en cuestiones de la gente que no recibe educación formal, sino que después con el recorrido, gente que ha recibido educación formal también vemos una experiencia en este sentido, ¿no? Ajá. Ana, y volviendo a esta frase que vos dijiste, si se trabaja para vivir o se vive para trabajar, ¿te parece que hay algún cambio como en las nuevas generaciones respecto a esto? ¿Cómo lo ves? Sí, claramente, las nuevas generaciones, antes, por ahí, no hacían estos planteos antes, y es como que se trabajaba para vivir y este tipo de planteos no estaba. Lo que nosotros vemos, yo trabajo en recursos humanos también con las generaciones más nuevas y que se plantean todo un poco más y alinean un poco más sus sueños a lo que quieren, ¿no? Eso también creo que está bueno en el sentido de que están un poco más conectados consigo mismos a veces, ¿no? Sí, 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 y que a lo mejor pienso, buscan que realmente el trabajo o lo que hacen sea como un medio para alcanzar eso que quieren, ¿no? No solamente para vivir o, no sé, por ahí, o porque vengo... Sí, que tengo un sentido también, que tengo un trabajo que tenga un sentido. Sí, y un logro concreto, ¿no? Porque por ahí, no sé, yo pensando en mis padres, siempre estaba más como presente esa cosa de ahorrar por si algún día pasa algo, estar seguros de que hay una espalda o algo, ¿no? Ahora me da la sensación de que esa seguridad se está transformando en por ahí en alcanzar o tener o vivir cosas ahora, ¿no? no tanto pensando en el futuro. ¿Cómo lo ves? Sí, es como el equilibrio me parece, ¿no? O sea, me parece que el equilibrio no todo lo inmediato, pero tampoco como cuando yo tenga 60, digamos, me parece que esta situación de disfrutar el proceso también y ir teniendo pequeños como logros o pequeños sueños también más de mediano plazo también está bueno para... porque también, como decís vos, las generaciones anteriores por ahí ahorraban y por ahí nunca podían disfrutarlo o no llegaban a disfrutarlo, digamos. Entonces me parece que siempre los extremos nunca son buenos pero siempre está bueno como ir planteando los caminos y ir pudiendo disfrutar el proceso también que me parece que creo que de eso se trata un poco la vida. Ahora, Ana, sin dudas los ahorros generan tranquilidad, ¿no? Sí, claramente, claramente. Pero depende porque hay gente que el ahorro también le genera eso y también lo aprendimos, ¿no? O sea, con el currero de los talleres. Hay tantas personas vinculadas con el dinero como personas ahí en la tierra. Hay gente que el ahorro le da tranquilidad, hay gente que el ahorro le parece totalmente innecesario como que es una falta de disfrute en el momento. Otros, el ahorro le permite crecer también. Por eso tiene que ver mucho con la persona, con qué es lo que busca, qué es lo que sueña y qué logros, digamos, quiere conseguir, ¿no? Se me viene mucho una palabra que a lo mejor Elisa siempre usa cuando hablamos de estos temas que en definitiva el dinero es una energía también, ¿no? Sí, exactamente. Y también a veces cuando, o sea, como que tiene que fluir y siempre fluye y a veces uno también, cuando vos me decís ahorro es tranquilidad, pero si la energía por ahí está empancada y vos está ahorrastra, te puede dar ni un solo gusto de vida y lo tenés ahí en el banco por las dudas, por si pasa y esa cosa final nunca pasa y tampoco disfrutaste, ahí también hay que ver si esa energía como fue positiva fluyó o destruyó o funcionaba para vos y para tu vida y para lo que vos elegís, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo crees que el público de ustedes plantean el título como un interrogante, ¿no? ¿Cómo alcanzan tus pesos para tus sueños como un interrogante o como una afirmación? Nosotros lo planteamos como un interrogante porque nos parece siempre plantearlo como de la reflexión. O sea, hay gente que no lo tiene más resuelto que otros y siempre nos parece que está bueno porque aparte nos lo hacemos nosotras mismas primero, ¿no? O sea, cada vez que vamos a un taller es como que aprendemos nosotras porque volvemos a replantearnos esa pregunta nosotros también, volvemos a, porque esto es permanente y constante, ¿no? Es que tenés resuelta la cuestión económica, tenés resuelto qué sueño querés, o sea, uno va evolucionando, uno va cambiando, uno va soñando, va logrando cosas, entonces, nos gusta plantearlo como un interrogante y en el sentido de que en la medida que uno puede ir haciéndose preguntas y cambiando esas preguntas, también puede ir cambiando y evolucionando uno mismo, ¿no? Exacto. Me parece la verdad muy interesante porque además es una respuesta que va cambiando. O sea, es algo muy dinámico. ¿Cuál es tu sentir de la gente con la que trabajan a ese interrogante? ¿Qué sienten? Y, o sea, varía mucho, o sea, hemos tenido mucha gente, gracias a Dios, a lo largo de todos los talleres, pero nosotros lo que vamos viendo o lo que vamos percibiendo es como devolverle a la persona la capacidad de elegir al final del día, ¿no? O sea, muchos que te dicen no, yo no puedo ahorrar en la Argentina de hoy y al mismo tiempo esa persona te cuenta que su hijo tiene una botella de plástico que le mete tres monedas por día, por ejemplo. Entonces, cuando le haces ver que eso es ahorro concreto en la Argentina de hoy es como que cambia el paradigma un poco, ¿no? Entonces, después otros casos de, por ejemplo, gente que no registraba lo que gasta o de que el famoso gastor mía de que no sabe dónde se lleva el sueldo o que no tenía ni idea de cuánto gastaba o que tiene un proyecto pero después no es ordenado para hacerlo. O sea, lo que nos ha pasado es que hemos vuelto a los clientes y de hecho nos han vuelto a contratar y gente que se ha capacitado con nosotros ocho meses después nos dice, mira, ordené mis deudas o ahora soy mucho más consciente con lo que hago. Entonces, en definitiva, eso es como empoderar cada vez a las personas a tomar mejores decisiones, ¿no? Y Ana, por lo que estuve viendo y charlando por ahí con ustedes, me gustaría que nos cuentes que el formato no es como el clásico PowerPoint, digamos, orador, oyente, sino como que hay algo en esa preparación del material que las distingue también. Sí, mira, nosotros cuando empezamos con la idea, como era un tema como tan tabú, decidimos contratar a alguien que nos haga como la presentación y todo el contenido que teníamos. Y la realidad es que lo comento como anécdota por el propio Lucio Ramírez Sarabia, que fue quien nos la hizo, nos entendió perfecto el concepto y cuando nos mandó la presentación era todo con dibujitos, tipo un estilo de preguntados con colores totalmente resfrorescentes, fluo, nada que ver con el estilo nuestro. Nosotros le dijimos, mira, la verdad es que cuando vayamos al campo con esto nos van a mirar con una cara como diciendo ¿de dónde salieron? Entonces, le dijimos, cambia los colores, bueno, por suerte no nos hizo caso y la verdad que fue un éxito ese estilo de presentación porque lo que entendimos también es que con un tema tan complejo para hablar, o sea, este tema de que sea dinámico, que sea como un dibujito, que sea como ir al lugar de niño de las personas y los adultos, incluso nuestro también, ayuda como a bajar barreras para poder hablarlo de otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido estuvo bastante bueno y otra cosa que estamos haciendo que ya hemos empezado con talleres online, o sea, estamos dando una vuelta para, ya le hemos dado y ya hemos tenido nuestro problema de talleres online por esta situación, ¿no? Sí, 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 también como reinventándose en esta realidad ustedes también. Absolutamente. Perdón, Pau, ¿vos querés preguntar? ¿Cómo estás, Ana? Paola. ¿Cómo andás, Pau? Bien vos. Buenas tardes. Ana, si alguien te está escuchando porque vos hablás que van al campo y que tienen grupos de personas, entonces uno piensa que un empresario o un dueño de una firma o algo así es la que las contrata. Si hay alguien que te está escuchando y dice, pero a ver, ¿por qué yo tengo que contratarlas? ¿Por qué me toca? ¿O por qué sería de mi lado que tengo que contratarlas a las chicas? Mira, en realidad nos empezaron contratando empresas porque esto que les contaba que veíamos al principio como problemática, nosotros conocíamos gente, o sea, empresarios que, por ejemplo, tenían un oficio que le envergaban el sueldo a tal por tal deuda, o sea, cuando el 80% de la gente te pide el alto de sueldo, o sea, en definitiva el empresario, cuando la gente no se maneja bien, tiene problemas económicos, es como que termina repercutiendo al empleador. Entonces nosotros creemos que es un buen aporte, aparte conocemos por suerte muchos empleadores que quieren ayudar a desarrollar a su gente que además directamente les termina repercutiendo bien a ellos porque por estos casos que te digo incluso muchas veces ellos están involucrados en ayudar a las personas que trabajan con ellos y es como que al tener todos un poco más de orden repercute positivamente todos, ¿no? Se ayudan mutuamente. Exactamente. Y después otra cosa que les quería contar es que nos ha pasado también que nos preguntan por ejemplo amigas nuestras si yo lo quiero hacer, estamos trabajando con un formato online en donde se van a poder inscribir y hacerlo, digamos, de a uno y no necesariamente un empleador, ¿no? Sí, me parece buenísimo. Ana, te hago una pregunta. Me pongo ahora en otro personaje digamos de esta dinámica. Los que hacen las propagandas, ¿no? Y todo lo relacionado a propaganda engañosa o esto marketing dudoso, no sé si llamarle marketing o no, vos me dirás, de esta tentación digamos de las cuotas, no sé, que también hablábamos con Pavo al principio, al desconocer un poco vos ves cuotas y pensás que ya es una oportunidad o no sé, momentos claves en el año que a lo mejor van con el producto justo para que vos, no sé, esa plata vaya directo a esa compra, ¿no? Como que hay algo súper estudiado que por ahí de a pie no lo conocemos. ¿Qué límite hay entre el marketing digamos legítimo y cómo es esto de la publicidad engañosa? Mira, acá es como todo un tema, digamos, hay una parte de marketing legítimo que por ejemplo tiene que ver con ponerte no sé, las punteras de góndolas que te ponen todos los caramelos cuando vas a la caja y tu hijo se quiere comprar todos los caramelos y estás atajándolo y quieres que cobrar rápido la cajera para que no te siga gastando cosas. O sea, hay todo un tema de marketing válido que te ponen por ejemplo el yogur con rocklets a la altura de la mirada de tu hijo y a la altura de tuya porque él va directo y lo agarra, o sea, todo eso está estudiado, se sigue invirtiendo fortunas en eso y eso va a seguir existiendo. Lo que nosotros vemos también, por otro lado, es que hay por ejemplo hay una parte de publicidad que no sé si es engañosa pero por lo menos no te dice todo. Cuando vos por ejemplo querés ir a comprar algo y querés saber, por ejemplo, te ponen el valor por ejemplo de la cuota pero no te ponen por ejemplo el valor total de lo que vas a comprar que en definitiva si te pusiesen el valor total y te das cuenta que vale cinco veces lo que vale originalmente no lo comprarías pero esa información no solo no te la ponen sino que hemos hecho el ejercicio de que te la den la información y tampoco te la dan, digamos. Entonces, por ejemplo, el tema de cómo calcular una tasa de interés o sea, ese tipo de cosas es dudoso en ese sentido y muchas veces hace que raye la usura, digamos. Yo no me quiero meter en temas de marketing dudoso y eso pero digamos yo que soy abogada he conocido casos de usura y donde excede lo razonable, ¿no? Y después lo que decías con respecto a las épocas del año sí también puede pasar que te dicen ahorrá, cómprate dos por uno y lo estás ahorrando o sea, estás gastando por ahí no necesitas eso que te compraste pero estás gastando y la palabra ahorro no está bien usada porque ahorro no es gastado por uno, digamos. Sí. Ahí si quieres es engañoso y después en época del año por ejemplo que te dicen que no es engañoso pero te apuntan directamente al aguinaldo o sea, ahora que tienes tu aguinaldo comprate tal cosa el marketing está específicamente inteligentemente pensado para que vos digas bueno, no lo necesito pero me lo compro igual. Este es un tema que lo abordan en los talleres como, qué sé yo, por ahí despejar la vista para estos momentos de más vulnerabilidad. Sí, y que nos pasa a todos o sea, nos pasa a todos a nosotros también como que estás permanentemente en la sociedad de consumo y es tan difícil o sea, sentís como que perdés la capacidad de elección porque en definitiva ves esto, ves el otro, averiguás algo en internet y de repente te aparecen no sé cuántas publicidades sobre eso que necesitabas y si está injusto. Entonces todo eso que está estudiado como eso de recepcionar, de parar, de pensar, de hacerse la pregunta si no necesito o no necesito. Sí, o te encontrás diciendo es un regalo, ¿viste? Totalmente, y en definitiva no lo necesitabas. Sí, y no era un regalo tampoco pero bueno, es como el autoconvencimiento, ¿no? Es así, es como lo emocional en esas decisiones como pega también, ¿no? Te querés autoconvencer de que es un regalo. Exacto, exactamente. Y de vuelta, nos pasa a nosotros primero y entonces esta cosa en esta sociedad de consumo que es tan complejo y que de vuelta hay tanta gente trabajando para convencerte de que sí, tratar de frenar la pelota, reflexionar, entender de que no lo necesitas y bueno, y todas las decisiones que conllevan a eso después, ¿no? Ahora, Ana, ¿cómo es, tenés datos así como a nivel, qué sé yo, global, o sea, como es un tema, pensaba mientras que preparaba la nota y ahí, como que es un tema que está bastante en redes, hay muchísimos cursos y cosas como de finanzas, talleres, capacitaciones, muchas empresas que le ponen por ahí ojo a esto, incluso a nivel como mundial hay una movida de esto, de financiero, de aprender, ¿cómo ves esa realidad y cómo está la Argentina también posicionada al respecto? Mira, justo nosotros, o sea, empezamos por esto que te comenté y después, bueno, a medida que fuimos como avanzando y profundizando, después, o sea, nos dimos cuenta esto de que el tema de la educación financiera cambia la calidad de vida de la gente, tiene como mejor acceso y cierra la brecha, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que es la OCDE, viene haciendo diferentes estudios hace diferentes años y América Latina y Caribe es una región donde claramente hay que trabajar sobre eso, incluso se han hecho esfuerzos en el G20, todo lo que tiene que ver con Plan Nacional de Educación Financiera está puesto como de interés regional y de interés mundial, por eso se ven muchas instituciones y muchas entidades públicas y privadas que están trabajando con esto, Argentina, por ejemplo, las últimas estadísticas que tiene es que el 55% de los hogares hacen planificación financiera, una de cada tres personas no sabe calcular una cuota de interés, el 25% de la población ahorra, o sea, con la inflación y con la situación cada vez tiene tendencia a bajar, pero es algo que se ve que se está trabajando a nivel mundial y que es una preocupación y que es una realidad en donde hay inclusión y educación financiera, los países pueden progresar mejor, digamos, los países más desarrollados la educación y la inclusión financiera es mucho mayor que en los supermercados desarrollados, ¿no? Claro, hay una relación directa en países desarrollados, claro, clarísimo. Ana, bueno, la verdad que es súper interesante, a mí me quedo con esto de que también alguien particular puede contratarlas porque es un tema que, como venimos hablando, todos nos tenemos que capacitar, no es sólo para algunos estas palabras, ¿viste?, difíciles de financiero que parecen otro idioma, sino que es para todos y cuanto más sepamos, como bien decís y nos capacitemos, claramente las decisiones van a ser mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer nosotros y los oyentes que estén interesados en esta temática para contactarnos con ustedes? Bueno, lo que pueden hacer, yo tengo la página web que es www.anapairano.com y allí pueden, hay un formulario de contacto y ahí se contactan con nosotros porque estamos trabajando en la web específica del taller que va a estar vinculada ahí también así que será por después directamente allí. Bueno, perfecto, entonces queda esta invitación hecha no sólo para empresas, para grupos de trabajo sino también para cualquier persona que quiera profundizar. Muchas gracias Ana Peirano por esta nota tan interesante. Bueno, muchísimas gracias chicas, espero que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Adiós. Bueno, una nota muy interesante de la mano de Ana Peirano donde nos contaba un poco sobre su taller que junto con Elisa Peirano dan y se llama ¿Alcanza tus pesos para tus sueños? Vaya pregunta.